Música Acá fabricamos implante quirúrgico, son para fracturas expuestas, fractura de tibia, fractura de fémur, de húmero, y ahora con la incorporación de un socio nuevo, estamos metiéndonos en la parte lo que es toráxica, reemplazo de cadera y reemplazo de rodilla. En este momento hay productos que están empezando a cruzar la frontera, gracias al socio nuevo, con productos costumizados. Es un proyecto familiar de hace muchísimos años, un proyecto de vida más que nada, porque siempre apunté a un proyecto de vida, no a la ambición de ganar dinero, porque hacer un proyecto de vida siempre es realizable, porque el esfuerzo y el objetivo, uno se llega. Un emprendedor que puede mostrar su recorrido, el recorrido que ha tenido en su vida para llegar a lo que hoy es, y una industria que abre la matriz productiva de San Rafael, que es muy importante, muy importante, tiene que ver con la metalúrgica, pero ya vemos que está abordando temas más importantes, como impresión de tejidos celulares, y la verdad que eso realmente... Sí, es importante. Uno encuentra que en esta empresa no hay solamente iniciativa de crecer, sino de crecer de otra manera, de desarrollarse. Y veo que se están desarrollando tecnológicamente con un nivel de profesionalismo maravilloso, así que la verdad que quise venir a acompañarlo, porque es un ejemplo para mostrar a miles de San Rafaelino que vean de qué manera con iniciativa, con perseverancia y con inteligencia se puede crecer.